Muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy en Por los Medios en el Medio. Mi nombre es Antonio Pereira y el tema central de hoy es ¿Democracia o monopolio en los medios? ¿Existe el periodismo independiente? ¿Cómo se construye el mensaje en la noticia? Estos y otros temas serán tratados en el programa de hoy con las dos invitadas de lujo que vamos a tener hoy, Soledad Pascual y Carla Bulo. Ahora vamos a una pausa y seguimos con el programa. Bueno, lo que yo quería plantear es sobre los grandes medios de comunicación que ejercen un caso de monopolio sobre la industria periódica, podría decirse, de nuestro país, ya que no es el periodista el que maneja el periódico, sino que es la empresa que imprime ese periódico la que maneja el periodista y que lo contrata, fijándose en ciertos intereses, ¿no? No cualquiera trabaja en los grandes grupos monopólicos. En la actualidad lo que pasa es que la noticia es lo que supuestamente sucede y no lo que realmente está pasando. Y al ejercer este monopolio, estas grandes empresas impiden que la gente pueda informarse realmente, pueda informarse sobre la verdad, sino que como ellos solos manejan cierta información, informan lo que ellos quieren, no hay segundas opciones. Lo que está bueno de parte de nuestro gobierno actual es la iniciativa sobre la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que termina con la vieja ley de la dictadura y propone una democratización de los derechos. Esto no implica, digamos, que los medios pasen a ser oficiales y que el gobierno los maneje, sino que haya una mayor gama de información y poder acceder a la información de diferentes... La libertad de prensa no debe tomarse ni confundirse como libertad editorial y tampoco debe confundirse con la libertad de la defensa de los intereses económicos de estos grandes medios de comunicación. No hay que designar a la prensa como una enemiga, sino que al contrario debe ser una amiga o tal vez un punto neutro en donde la gente pueda informarse sin que haya siempre la opinión de los medios monopólicos. Bueno, muy rico tu discurso, muy valioso en palabras. Mensaje del Facebook que nos escriben las personas. Estoy a favor de la ley de medios, dice Fernando Quiroga. Cristina Fernández de Kirchner, absolutista. Lo único que querés es callar las voces opositoras, dice Yamila Rodríguez. Pasamos con la palabra de nuestra segunda invitada, Carla. Último bloque del programa. Vuelvo a agradecer a las invitadas que tuvimos hoy en el programa y seguimos con un poco de contenido. En la actualidad, con la fusión de multicanal y cablevisión, el 51% de los abonados al cable son clientes directos del grupo Clarín. Esto habla que más de la mitad de los consumidores de los medios ven, escuchan y miran el mismo mensaje de la misma persona. Algo muy peligroso para la democracia de un país. Cabe aclarar también que esta aprobación fue durante el mandato de Néstor Kirchner, no algo contradictorio parece. Para cerrar, podemos decir que es cierto que cada individuo elige el diario más acorde a su gusto. Mira aquel programa que más simpático, informativo o completo le parece y escucha aquella radio que más cálidamente le cae a su oído. Pero hay que entender que ningún medio es dueño de la verdad. Es nuestra decisión. Basarnos en diferentes posturas es nuestra tarea como televidentes y no solo quedarnos con el que lo escuché en la radio. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado. Para la semana siguiente, estamos con calentamiento global. Fin de la octava maravilla. Y no se olviden de escribirnos en nuestro Facebook. Facebook.com barra de parte de los medios. Muchas gracias. Gracias.